Una policía bien capacitada puede ofrecer un mejor servicio a la población. Por ello, en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, trabajamos de manera intensa durante un año para lograr la certificación internacional que otorga la Comisión de Acreditación de Agencias de Aplicación de la Ley Calea para la Policía Estatal y el C5-CITEC, en la cual participó también el Instituto Estatal de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Así obtuvimos la certificación triple ARCO. Seguiremos trabajando por ti y tu familia. Tu seguridad es nuestra prioridad.